La famosa diseñadora de moda Lan Yu, conocida en los medios de comunicación como la reina de los vestidos de novia, ha presentado también su colección en el primer día de la Semana de la Moda de China. Además de los vestidos de novia románticos y elegantes, marcas de la casa, la diseñadora también mostró prendas con un estilo más fresco y juvenil para la colección Otoño-Invierno de 2018. Vestidos de novia cortos, conjuntados con zapatillas deportivas y gorras de béisbol. La nueva colección de Lan Yu ofrece un estilo más fresco y juvenil para las novias que busquen un estilo alternativo. La colección Otoño-Invierno de 2018 también mantiene el romanticismo característico de la diseñadora y el realce de la feminidad, combinando la estética china con los diseños occidentales. La diseñadora usa el blanco perla, el celeste y el rosa pálido para acentuar la apariencia delicada de su colección. Por otra parte, los encajes, las lentejuelas y las perlas crean un efecto deslumbrante y glamuroso. El tema central de la colección Otoño-Invierno de 2018 es el arcoiris, que representa el amor y la belleza. Cuando una mujer se enamora, es como ver el arcoiris tras la tormenta. Es algo excepcional e increíblemente hermoso. Espero que la gente que lleve mis vestidos pueda sentir esa belleza. Lan Yu, conocida por fusionar el estilo artesanal chino con una perspectiva más moderna, es una de las principales figuras de la nueva generación de diseñadores chinos. Sus diseños también han desfilado en las semanas de la moda de París y Nueva York. Estoy contenta de llevar la influencia cultural china a un público internacional en París y Nueva York, pero considero que el lugar en el que muestras los diseños no es lo más importante. Lo que de verdad importa es que el diseñador tenga su propio estilo y que sea fiel a sus ideas. La diseñadora de 31 años de edad creó su propia marca Lan Yu en 2005 y se ha centrado en vestidos de novia y de confección y en complementos de moda. CGTN en español.